Hola amigos, bienvenidos a mi nueva rúbrica, el acorde del día. La idea es de estudiar un acorde de guitarra por día durante un mes. Durante esta primera sesión nos vamos a concentrar en acordes con cuerdas a la R y van a ser acordes para guitarristas de nivel intermedio avanzado. Primero les voy a decir el nombre de cada acorde, lo van a escuchar y tratar de sacarlo de oído. En un segundo tiempo lo podrán ver en partitura, tablatura y en diagrama. Después haremos una escucha detallada con el análisis de cada nota cuerda por cuerda. Y para terminar les tocaré un pequeño ejemplo para escuchar el acorde en un contexto musical. ¿Listos? ¡Vamos! Hoy, acorde número uno, mi menor con novena y oncena. Ahora es el momento de coger tu guitarra y tratar de sacar este acorde de oído. Lo vas a escuchar dos veces. Después de eso, te invito a poner el video en pausa mientras vas haciendo el ejercicio. Cuando piensas tenerlo, pon play otra vez. ¿Listo? ¡Vamos! Ahora la solución. El acorde está compuesto de Raíz Novena mayor Oncena Tercera menor Quinta Raíz Ahora, el acorde en contexto. Gracias por tu atención y hasta mañana para un nuevo acorde. Raíz Gracias.